¡Ey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy G, y hoy hacemos un recuento de los individuos más infames que han aparecido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, tanto aquellos que han sido capturados como los que han fallecido. Glenn Stewart Godwin En 1980, Glenn Stewart Godwin decidió robar a un traficante de drogas con su compañero de piso, pero acabaron asesinándolo. Para encubrir el crimen, intentaron cargar el cadáver con explosivos. Sin embargo, este plan fracasó, y ambos fueron detenidos. Godwin fue condenado a una pena de 26 años a cadena perpetua, pero consiguió escapar de la cárcel y huyó a México. Allí fue detenido por tráfico de drogas, lo que alertó a las autoridades estadounidenses. Pero mientras tramitaban su extradición, Godwin a un compañero de prisión, lo que retrasó aún más el proceso, y le permitió fugarse de nuevo en 1991. Desde entonces, ha eludido la captura, y se cree que vive bajo un alias en Latinoamérica. Godwin fue retirado de la lista de los más buscados en 2016. Alejandro Castillo Alejandro Castillo tenía solo 18 años cuando fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados en octubre de 2017. Su inclusión fue consecuencia del asesinato de su exnovia y compañera de trabajo, True Juan Sandy Lyle en agosto de 2016. En aquel momento, Castillo le debía dinero a Sandy y le pidió reunirse con ella en una tienda para devolverle el préstamo. Sin embargo, nunca se la volvió a ver. Tras matar a Lee, Castillo huyó a México con su cómplice y novia, Amia Fister, que también era compañera de trabajo de ambos. Fister se entregó dos meses más tarde, pero Castillo sigue en libertad. En 2023, el FBI anunció una recompensa de hasta 250 mil dólares por información, que condujera a su detención. Antony Brancato Tras perfeccionar sus habilidades como atracador a mano armada en Kansas City, Anthony Brancato se trasladó a Los Ángeles en 1946, cuando la mafia tenía una gran demanda de este tipo de habilidades. Rápidamente se convirtió en pistolero independiente sospechoso de estar implicado en varios asesinatos de Lampa, incluido el de Bugsy Siegel. Brancato se asoció con otro criminal de Kansas City, Anthony Trombino, formando el famoso dúo de Two Tonys. En 1951, Brancato y Trombino robaron en el Flamingo Hotel and Resort de Las Vegas, por lo que Brancato apareció en la lista de los más buscados durante solo dos días antes de entregarse. Tras su salida de la cárcel, el jefe de la mafia de Los Ángeles, Jack Dragna, ordenó supuestamente sus asesinatos, y ambos murieron baleados en su coche el 6 de agosto de 1951. Angela Davis En la actualidad, Angela Davis es una respetada activista, académica y escritora. Pero en la década de 1970, fue considerada terrorista por su afiliación al Partido Comunista. Esto no solo provocó su despido temporal como profesora adjunta en la UCLA, sino que la incluyó en la lista de los más buscados en 1970. Fue un prisionero político, falsamente encargado, con el muro, el suicidio y la conspiración, debido a mi política, debido a mi miembro en el Partido Comunista, debido a mi involucro en el movimiento de liberación. El catalizador fue un incidente ocurrido en agosto de 1970, en el que se utilizaron armas compradas por Davis en un ataque a un tribunal de California, que dejó como saldo la muerte de un juez. Aunque no estaba implicada en el ataque, se emitió una orden de detención contra Davis, lo que la llevó a huir de California y esconderse durante dos meses antes de ser detenida en Nueva York. Davis fue acusada de secuestro con agravantes y asesinato, pero finalmente fue absuelta. Yasser Abdel Said Nacido en Egipto, Yasser Abdel Said se trasladó a Estados Unidos en 1983 y más tarde obtuvo la nacionalidad. Tuvo tres hijos, entre ellos dos hijas, Amina y Sara, a las que supuestamente agredió física y sexualmente. Creyendo que había deshonrado a la familia por negarse a los matrimonios concretados y salir con no musulmanes, Said decidió m****** a sus hijas. El primero de enero de 2008 las llevó a dar una vuelta en un taxi y les disparó mortalmente. Said se dio a la fuga inmediatamente después y consiguió eludir su captura durante 12 años. Aunque en un principio se pensó que había huido a Egipto, fue detenido en Texas en agosto de 2020, junto con su hijo y su hermano. Said fue finalmente declarado culpable de asesinato capital y condenado a cadena perpetua. Willie Sutton El 20 de marzo de 1950, solo una semana después de su creación, la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI añadió a su undécimo nombre, Willie Sutton. Sutton fue un famoso atracador de bancos que robó aproximadamente 2 millones de dólares a lo largo de su dilatada carrera. Ingresó en prisión por primera vez en 1931, pero logró fugarse en tres ocasiones distintas. Tras su tercera fuga en 1947 de la prisión del condado de Filadelfia, Sutton fue incluido en la lista de los más buscados. Permaneció fugitivo hasta febrero de 1952, cuando un vendedor de ropa lo reconoció en el metro y alertó a las autoridades. Sutton fue condenado a una pena de prisión de 30 a 120 años, pero fue puesto en libertad en 1969, debido a su buen comportamiento y su mala salud. El 4 de diciembre de 1980, la ciudad de Saxonburg, Pensilvania, se vio sacudida por su primer asesinato en más de un siglo. El jefe de policía, Gregory Adams, detuvo a un hombre llamado Donald Eugene Webb en un control de tráfico rutinario. Cuando Adams le pidió el carné de conducir, Webb lo atacó y le disparó dos veces a quemarropa. Se inició una persecución de Webb por todo el país, y en 1981 fue incluido en la lista de los más buscados, donde permaneció casi 26 años antes de ser retirado en 2007, ya que las autoridades creían que había muerto. Esa presunción se confirmó en 2017, cuando los investigadores descubrieron que la esposa de Webb, Lillian, lo había albergado en dos de sus casas hasta que falleció de un derrame cerebral en 1999. Y así, después de 37 años, se esperaba que la identificación de Webb y la palabra de el jefe de Adams, le daría solace a su familia y ayudara a la comunidad de Saxonburg a seguir. Ruja Ignatova se hizo conocida como la criptoreina por su moneda digital, OneCoin, que se fundó en 2014. Sin embargo, menos de una década después se ganó un nuevo título, la fugitiva más buscada por el FBI. Resulta que OneCoin no era más que una estafa piramidal, con la que robó 4 mil millones de dólares a inversores de todo el mundo. En 2017, cuando se hizo evidente que las autoridades estaban investigando su empresa, Ignatova se desvaneció en el aire. Desde entonces ha aparecido en la lista de los más buscados del FBI y la Europol, y se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Aunque sigue en libertad, los rumores apuntan a que Ignatova podría haber sido asesinada en 2018 por orden de un narcotraficante búlgaro. Vamos a decir que vive la vida alta en algunos puestos en el Mediterráneo. Es difícil hacerlo en ese tipo. No es el tipo de que vivirá en la lluvia y curar por comida. Entre abril y julio de 1997, Andrew Cunanan cometió una serie de asesinatos en cuatro estados que se cobraron la vida de cinco personas. Pero se le recuerda sobre todo por el asesinato de su última víctima, el famoso diseñador de moda Gianni Versace. El 15 de julio de 1997, Cunanan disparó mortalmente a Versace en la entrada de su mansión de Miami Beach, Florida. Para entonces, ya llevaba cerca de un mes en la lista de los fugitivos más buscados, pero consiguió pasar desapercibido. Apenas una semana después del asesinato de Versace, Cunanan se apuntó con la misma arma y se quitó la vida antes de que pudieran capturarlo. A día de hoy, nadie conoce los motivos que le llevaron a cometer este atroz crimen. Lieutenant Dale Barsness es el head of homicide for Minneapolis Police. His prediction turns out to be true. Eight days after the Versace murder, Cunanan commits suicide in a nearby houseboat. Robert William Fisher. There are three bodies found inside the house. Robert's truck is in the driveway, Mary's car is missing. En junio de 2002, el ex miembro de la Marina estadounidense y bombero Robert William Fisher se convirtió en el fugitivo número 475 que apareciera en la lista de los 10 más buscados. Se le buscaba por el presunto asesinato de su esposa y sus dos hijos en el domicilio de Scott Dale, Arizona. Fisher, cuyos padres se divorciaron cuando era adolescente, tenía al parecer un matrimonio problemático al borde del divorcio. Antes de que eso ocurriera, p***ó a su familia y huyó, haciendo explotar su casa horas después, supuestamente para destruir todas las pruebas del crimen. Desde entonces, el paradero de Fisher nunca ha sido verificado, a pesar de los cientos de pistas recibidas por el FBI. En el 2021 fue retirado de la lista, aunque sigue siendo un fugitivo buscado. Ramzi Youssef Casi una década antes del 11 de septiembre, el World Trade Center recibió una t*** que cobró seis vidas y dejó más de mil heridos. Ramzi Youssef, uno de los cerebros detrás del incidente de 1993, huyó de los Estados Unidos. Pocas horas después, fue agregado a la lista del FBI. Durante su periodo en libertad, Youssef planeó lo que ahora se conoce como el complot Bojinka, que incluía un plan para asesinar al Papa Juan Pablo II y atacar 11 aviones en ruta a los Estados Unidos. Aunque detallado, el plan fracasó, y Youssef fue arrestado más tarde después de que uno de sus antiguos socios lo delatara. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde ahora se encuentra tras las rejas de por vida. Ruth Eisman Shear, la primera mujer en aparecer en la lista de los 10 más buscados del FBI. Eisman Shear y su novio Gary Stephen Crist orquestaron el secuestro de la heredera Barbara Jane Mackle en 1968. Los dos delincuentes secuestraron a Mackle de su habitación de hotel y la llevaron a un área remota, donde la enterraron en una caja ventilada durante más de tres días. Afortunadamente, Mackle fue rescatada en buenas condiciones. Crist fue detenido solo dos días después. Eisman Shear tardaría casi tres meses en ser capturada. Cuando sucedió, pasó cuatro años en prisión y fue deportada a su país de origen, Honduras. Jason Derek Brown Antes de ser incluido en la lista de los más buscados del FBI, Jason Derek Brown era un hombre de negocios que parecía exitoso y con gusto por lo caro. En realidad estaba endeudado e involucrado en varios fraudes. Su vida de lujo llegó a su fin en noviembre de 2004, cuando llevó a cabo un atraco a un vehículo blindado frente a una sala de cine, matando al guardia. Brown huyó de la escena y anduvo por los Estados Unidos antes de desaparecer por completo. Su apariencia, tipo surfista, ha llevado a supuestos avistamientos de él por todo el país, la mayoría de los cuales han resultado ser falsos. El FBI tiene más consejos sobre Brown que cualquier otro fugitivo en la lista más deseada. Brown se encuentra actualmente prófugo y se cree que reside en Salt Lake City o en un país lejano. James Charles Cobb. Apodado perro atómico, James Charles Cobb está relacionado con militantes antiaborto, incluidos los cristianos Gorderos de Cristo. En 1998 disparó al médico Barnett Slepian en su propia casa causándole la muerte. Barnett brindó servicios de aborto para varias comunidades de Nueva York. Después de cometer el asesinato, Cobb huyó de Estados Unidos y se mudó a México e Irlanda antes de aterrizar en Francia en marzo de 2001. Dos semanas después fue arrestado por la policía francesa y extraditado a Estados Unidos. Cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La policía sospecha que también fue responsable de los asesinatos de varios otros médicos en Estados Unidos y Canadá. Leslie Isbenrogi. El ladrón de bancos Leslie Isbenrogi fue el primer criminal en la lista del FBI detenido gracias a Internet. Rogi construyó su carrera criminal en los robos a bancos en los Estados Unidos, desde Florida hasta Missouri. Fue capturado y condenado en 1984, pero escapó al año siguiente para cometer aún más robos. En total, Rogi robó más de dos docenas de bancos y se llevó más de dos millones de dólares. Sus viajes financiados con los créditos de los cashieres se han llevado desde Belhaven, Norte de Carolina, a Charleston, Norte de Carolina, a Hendersonville, Norte de Carolina. Siempre solo un paso adelante de la policía. Permaneció prófugo durante varios años antes de que su foto en el sitio web del FBI fuera reconocida por alguien en Guatemala, quien alertó a las autoridades locales. Él permanecerá encerrado hasta 2034, cuando tenga 94 años. Eric Rudolph. Otro militante antiabordo. Eric Rudolph estuvo detrás del atentado con bomba en el Centennial Olympic Park durante los Juegos Olímpicos de verano de 1996. También bombardeó dos clínicas de aborto y un bar de lesbianas. Durante cinco años se escondió en el desierto de los Apalaches, pero en 2003 fue arrestado en una tienda de comestibles en Carolina del Norte. Se declaró culpable de todos los cargos, incluidos el asesinato, y reveló que había escondido 250 libras de dinamita en el bosque. Sin arrepentirse, ha escrito ensayos desde la prisión que promueven la violencia, publicados en línea por la organización terrorista cristiana Armia de Dios. Warren Jaffs. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una denominación radical de la Iglesia Mormona que todavía predica la poligamia. Cuando se asumió como presidente de la iglesia, Warren Jaffs se casó con casi todas las viudas de su padre, y tomó un control estricto sobre quienes se casaban entre sus seguidores. Su régimen estuvo plagado de denuncias de agresión, y él era el responsable de concretar matrimonios entre hombres adultos y menores. Después de aparecer en la lista de los más buscados del FBI durante solo cuatro meses, Jaffs fue arrestado en una parada de tráfico y juzgado por sus delitos en Utah, Arizona y Texas. Actualmente cumple cadena perpetua en Texas. Alexis Flores. En 2000, un vagabundo llamado Carlos trabajaba como personal de mantenimiento en un vecindario de Filadelfia. Ese verano, el cuerpo de una niña desaparecida fue encontrado en el edificio de departamentos donde vivía Carlos, y se emitió una orden de arresto contra él. Cuatro años más tarde, Alexis Flores fue arrestado por falsificación en Arizona y encarcelado durante 60 días, antes de ser deportado a su país de origen, Honduras. Después de su deportación, las muestras de ADN tomadas de Flores en Arizona coincidieron con las del caso del asesinato en Filadelfia, lo que demuestra que Carlos era de hecho Flores. Fue agregado a la lista del FBI poco después, y actualmente se cree que se esconde en Honduras o en algún lugar de los Estados Unidos. Juan García Ábrego. El primer narcotraficante en aparecer en la lista del FBI. Juan García Ábrego ganó notoriedad como el despiadado líder del cártel del Golfo. Después de tomar las riendas del cártel de manos de su tío, García Ábrego lo transformó en uno de los sindicatos del crimen más expansivos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Envió no solo drogas a los Estados Unidos, sino también millones de dólares para lavar. Con una reputación tan infame, fue agregado a la lista del FBI en 1995 y detenido, casi un año después, en un rancho en México. Fue juzgado por 22 cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas, y se le impusieron 11 cadenas perpetuas consecutivas en la cárcel. José Rodolfo Villarreal Hernández. Hablando del cártel del Golfo, estos tuvieron una pelea con otro sindicato mexicano llamado cártel Beltrán Leiva. Como parte de su rivalidad, el cártel del Golfo arregló el asesinato del padre de José Rodolfo Villarreal Hernández. Villarreal Hernández, quien era jefe de Beltrán Leiva, buscó vengarse, pero no de ninguno de sus capos de la droga rivales. En cambio, apuntó a Juan Jesús Guerrero Chapa, el abogado del cártel del Golfo que representaba a su líder. En mayo de 2013, Guerrero fue rastreado hasta Southlake, Texas y asesinado por los hombres de Villarreal Hernández. La investigación de las autoridades rastró el complot del asesinato hasta Villarreal Hernández, quien desde entonces está desaparecido. Thomas James Holden. Durante los últimos 70 años, más de 500 nombres han aparecido en la lista de fugitivos más buscados del FBI. Thomas James Holden fue el primero. Un criminal de carrera. Holden apareció por primera vez en el radar del FBI como la mitad de la famosa banda Holden Kitting. Junto con Francis Kitting, emprendió una ola de robos en el medio oeste durante las décadas de 1920 y 30, con el objetivo de nóminas, trenes y bancos. Poco después de su segundo periodo en prisión, Holden le disparó a su esposa y a sus dos hermanos después de una noche de borrachera y huyó de la escena. Al año siguiente, apareció como el primer fugitivo en la lista inaugural del FBI. Finalmente fue capturado y devuelto a prisión. Víctor Manuel Gerena. Con un récord de 32 años, Víctor Manuel Gerena se mantiene como el prófugo con más tiempo en la lista de los más buscados. Mientras trabajaba como guardia de vehículos blindados para Wells Fargo en 1983, Gerena y sus cómplices robaron 7 millones del depósito de la compañía. Este se convirtió en el mayor robo de efectivo realizado en el suelo estadounidense en ese momento. Gerena escapó a México poco después del robo y no se ha visto desde entonces. Fue agregado a la lista del FBI al año siguiente y permaneció allí hasta que lo sacaron en 2016. Si bien muchos de sus cómplices han sido detenidos desde entonces, el paradero de Víctor Manuel Gerena sigue sin resolverse. William Bradford Bishop Jr. Antes de los terribles acontecimientos del 1 de marzo de 1976, William Bradford Bishop Jr. vivió el sueño americano. El alumno de jail y exdiplomático estaba casado con su novia de la escuela secundaria y era padre de tres niños. Tras descubrir que fue ignorado para un ascenso en ese patídico día, Bishop regresó a casa y al parecer as*** a su familia, así como a su madre. Durante décadas los federales han peinado pista tras pista, pero no han encontrado nada en su búsqueda de Bishop. De 2014 a 18, Bishop fue nombrado uno de los 10 fugitivos más buscados, pero fue eliminado de la lista a favor de personas más peligrosas. Leonard Peltier. El caso penal de Leonard Peltier ha sido debatido durante décadas. Peltier, activista y miembro del movimiento indígena estadounidense, apareció en la lista de los más buscados por su participación en el asesinato de dos agentes del FBI en la reservación indígena de Pine Ridge. Fue arrestado solo dos meses después en Canadá y extraditado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado. El juicio de Peltier planteó varias preguntas sobre las pruebas presentadas y los testimonios de los testigos, algunos de los cuales se han retractado desde entonces. A pesar de los pedidos de clemencia de varios grupos de derechos humanos y figuras políticas clave, las condenas de Peltier, dos cadenas perpetuas y tiempo adicional por fuga de prisión en 1979, siguen en pie. Rafael Caro Quintero. La enorme recompensa de 20 millones de dólares por información que condujera a la captura de Rafael Caro Quintero, fue en ese momento la más grande ofrecida por un fugitivo más buscado por el FBI, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara. Caro Quintero fue a prisión en 1985 por su papel en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Fue liberado en 2013, luego de que un tribunal estatal en México dictaminara que debería haber sido juzgado por asesinato en un tribunal estatal, no federal. Después de la indignación de la administración de Obama, el gobierno mexicano emitió una nueva orden de arresto unos pocos días después, pero Caro Quintero ya no estaba. Finalmente fue arrestado nuevamente en México el 15 de julio de 2022. Semyon Mogivelich. Tiene contactos en varias industrias, es un hombre muy educado, es definitivamente un tipo de mobster ahora. Tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales, asesinatos por contrato. Estos son solo algunos de los cargos penales que se le imputan al jefe de la mafia rusa, Simon Mogivelich. Descrito por el FBI como el mafioso más peligroso del mundo, Mogivelich fue incluido en la lista de los más buscados en 2009, después de estafar millones de dólares a inversionistas de una empresa canadiense que él supervisaba. Era una posibilidad remota, ya que los federales sabían que tenía conexiones de alto perfil en Rusia y vivía libremente en Moscú. Debido a la falta de un tratado de extradición entre Rusia y Estados Unidos, Mogivelich fue eliminado de la lista en 2015. Pero el FBI aún lo persigue activamente. James Whitey Bulger, uno de los jefes de la mafia más notorios que jamás hayan surgido de Boston. James Whitey Bulger fue el líder de Winter Hill Gang. Bulger participó en múltiples empresas criminales, como crimen organizado, lavado de dinero, extorsión e incluso asesinato, pero trabajó como informante del FBI contra otras mafias. Frente a un juicio inminente, huyó de Boston y permaneció escondido durante 16 años. Durante este periodo fue agregado a la lista y en un momento fue el segundo hombre más buscado en los Estados Unidos, solo detrás de Osama Bin Laden. Después de ser detenido en 2011, Bulger fue declarado culpable de sus numerosos delitos y condenado a cadena perpetua. En 2018, encontró la muerte a manos de otros reclusos. Theodore Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos. Ted Bundy fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres en la década de 1970. Fue arrestado en 1975, pero logró escapar de la prisión dos veces. Más aún más mujeres mientras huía. Bundy usó su encanto y buena apariencia para atraer a sus víctimas antes de agredirlas y quitarles la vida. Después de su segunda fuga de prisión, su nombre se agregó a la lista del FBI. Solo estuvo cinco días en la lista antes de ser arrestado en una parada de tráfico. Luego de dos juicios muy publicitados, Bundy fue declarado culpable de tres asesinatos y fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. James Earl Ray James Earl Ray, que ya era un estafador y ladrón a mano armada, ganó notoriedad por el asesinato en 1968 de Martin Luther King Jr. Ray, quien había escapado de la prisión el año anterior, huyó hacia el norte de Canadá y permaneció oculto por un tiempo. Después de unos meses prófugo, Ray fue arrestado en Londres y enviado de regreso a los Estados Unidos para ser juzgado por su crimen. Allí se declaró culpable de asesinato de King y fue sentenciado a 99 años de prisión. Habiendo aparecido en los fugitivos más buscados del FBI en 1968, el nombre de Ray reapareció en la lista en 1977 cuando escapó de prisión con otros seis reclusos. Fue recapturado tres días después y murió en prisión a la edad de 70 años. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Osama Bin Laden Como fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden fue responsable de planear varios ataques terroristas. Aunque más infame por los eventos del 11 de septiembre de 2001, Bin Laden apareció originalmente en la lista del FBI dos años antes. Su inclusión se debió a su participación en los atentados con bombas de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Después de los ataques del 11 de septiembre, Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del mundo y el FBI puso una recompensa de 25 millones por su cabeza. Bin Laden logró evadir la captura durante más de una década, pero encontró su fin en mayo de 2011, cuando las fuerzas militares estadounidenses lo mataron a tiros en Amotabad, Pakistán. ¿Cuál de estos fugitivos crees que será el próximo en ser capturado? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!